desde marchena sevilla andalucía hoy miércoles como en cada cita de este día vamos a ver vídeos vuestros que nos habéis hecho llegar a través de diferentes medios vamos a compartir vuestras experiencias para seguir aprendiendo cada día un poquito más todos juntos vídeos de hugo ever de moreno césar de pedro cabanillas de geral esquiver de juan muñoz y también veremos vídeos de juan gutiérrez todo esto formará parte de nuestro vídeo hoy miércoles veremos incubadoras veremos problemas de incubación veremos vuestros resultados y por supuesto de lo que continuamos aprendiendo paso a paso día a día viendo interiores de incubadoras caseras en sitios diferentes microondas congeladores madera corcho ya digo que con todo esto en este caminar por el mundo de la incubación por el mundo de las incubadoras aprenderemos con experiencias diferentes y también para terminar podremos ver en el día de hoy gallos y gallinas de esa especie que por latinoamérica llaman kiki y que dependiendo de las zonas donde estemos evidentemente se la conoce con nombres diferentes así que vamos a comenzar ya un nuevo vídeo de incubadoras caseras y para comenzar aquí tenéis esta incubadora de gran capacidad en un frigorífico con esa ventanita de cristal que nos deja ver que es una incubadora de bastante capacidad con aproximadamente unas cinco bandejas ahí tenéis el volteo automático ahora se desplazará la imagen en el lateral y ya veis el sistema de volteo automático pero quizás lo que más interese es esto que vamos a ver un inversor sobre una batería y como veis esta incubadora va con un inversor y a batería no va conectado directamente a la luz eléctrica aquí en este otro vídeo moreno césar nos hacía llegar su experiencia de incubación en este caso como podéis ver a través del cristal con huevos de codorniz y por los pollitos que se ven moviéndose en el interior en esa bandeja de nacimiento pues parece que no le ha ido mal del todo es una especie que es muy agradecida de incubar no sólo porque no son muchos días de incubación sino también porque toleran bastante bien posibles defectos de incubación a lo mejor picos de temperatura descuidos con la humedad relativa pero siempre sin pasar evidentemente si mantenemos los parámetros ideales de incubación con esta especie los resultados seguros que van a ser muy buenos si los huevos son de calidad quizás aquí cuando ya los tenemos en la jaula criadora las dos primeras semanas de su crianza es donde presenta un poquito más de complicación pero haciendo las cosas bien conseguiremos buenos resultados vamos ahora con la incubadora de pedro cabanillas en la parte del congelador de un frigorífico también con esa ventanita mostrándonos el interior de su incubadora casera ahí podéis comprobar doble bandeja de volteo automático y el sistema el normal que nosotros utilizamos de la resistencia en el techo con el ventilador justo en el centro y también con incubación de huevos de codornices como veis en la parte de abajo ahí para los nacimientos con un trapo para que tengan buen agarre y aquí ya después en esta criadora casera con su bombilla y evidentemente después con el resultado de esta incubación ahora vemos aquí en la imagen una incubadora casera en un pequeño electrodoméstico en el cual lo hacéis muchos de vosotros en un microondas y era el esquivel nos enseña la forma de sacar más partido a este pequeño electrodoméstico triplicándole la capacidad como pues ahí abriendo la puerta veis que el ventilador y la fuente de calor la bombilla están en el lateral y ahora ha puesto pues esas tres pequeñitas cajas de plástico una encima de otra consiguiendo mucha más capacidad en un habitáculo tan pequeño como puede ser un microondas también ha querido compartir esta experiencia con nosotros y desde luego sacándole el máximo partido a su incubador evidentemente hay que tomar temperaturas y ver si conseguimos lo justo para poder incubar hoy es el día 21, hoy están los nacimientos vamos a ver los pollos que han salido al final de 33 que metí he dejado he dejado 17 los demás estaban vacíos vamos a ver qué tal a nada a ver pues mira se ven aquí los pollos vale, pues mira se ven aquí los pollos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 de momento, 10 de momento, vamos, aquí hay otro picado, aquí hay uno picado, Juan Muñoz ha querido compartir con nosotros su experiencia de incubación probando su incubadora casera con esos huevos de gallina es una incubadora que ya hace tiempo vimos también aquí en nuestro canal donde nos explicaba por encima su funcionamiento y demás y ahora pues la vemos en acción en pleno funcionamiento y con esos resultados estamos llegando ya al final de nuestro vídeo hoy miércoles y nos vamos a quedar ya para terminar con unos animales una foto que nos enviaba juan gutiérrez de sus gallos y gallinas kiriki nos van a servir para cerrar el vídeo de hoy y siempre recordando que todo esto lo traemos desde aquí desde marchena sevilla andalucía y animando como siempre a que nos sigáis y os suscribáis a nuestro canal i y 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